Señores, miren las imágenes que me llegan de una madre que denuncia las condiciones en la que su hijo, que está pasando el servicio militar como bombero, tiene que enfrentarse a las llamas. Todos recordamos el incendio en los supertanqueros de Matanza. Todos recordamos los 17 jóvenes del servicio militar sin experiencia que fueron quemados vivos, entregados en sacrificio humano al Dios del fuego. Todos recordamos eso. La gente se preguntó cómo es posible que los bomberos no tengan escafandra, no tengan manguera, no tengan botas, no tengan uniforme. Estados Unidos, luego de ese incendio catastrófico, donó uniformes, trajes impermeables, antifuegos, todo para que los jóvenes que están en los bomberos puedan trabajar con seguridad. Esos trajes, alguien se los cogió, a alguien se los dieron, porque miren las condiciones en las que está pasando el servicio militar, este joven. Este es mi hijo. Mira, él tiene que ir a los bomberos, no le voy a enseñar la cara, porque Caner no me lo va a meter preso. Con las botas así, rotas, así rotas, apagar fuego. Por el servicio militar, miren esto. Mira, miren esto. A ver, mi hijita. Mira para acá. Mira, así es como el que apaga el fuego aquí en Cuba. ¿Dónde están los uniformes? ¿Dónde están las botas? ¿Dónde están todo lo que donaron desde Estados Unidos para que los jóvenes cubanos no pongan en riesgo su vida? ¿Dónde están? ¿A quién se la dieron? Díganme, ¿se da cuenta usted que su hijo no está a salvo? Cuando usted le entrega a su hijo a la dictadura cubana, usted está entregándole al ser más querido, más preciado, a los asesinos más grandes. ¿Usted se da cuenta por qué todas las madres cubanas tendrían que oponerse a que sus hijos sean adoctrinados y pierdan dos años de su vida sirviendo a un comunismo asqueroso que los está matando a todos? ¿Usted se da cuenta lo que yo le digo? Que van a morir todos, unos de una manera, otros de otra, unos abandonados en los hospitales, otros abandonados en las calles, otros quemados vivos, otros sin alimentación. Miren, ese video que yo puse al inicio de empujando el carro de muertos, ese va a ser tu final, amor, también. Esa muerte sin ningún tipo de dignidad va a ser tu final. Ha sido el final de los que hicieron la revolución, de los que aguantaron la revolución, que hoy son todos ancianos y están muriendo. Y mira las condiciones en que la que esa revolución los está mandando al otro lado. ¿Qué estás esperando, cubano? Mira la miseria que vive este niño, un niño, un adolescente, que para ayudar a su familia y para conseguir algo de comer, se dedica a recoger materia prima, latas, cartones, maderas, en los basureros, en los diferentes basureros de lugares turísticos, mipimes, restaurantes y demás, y demás, y demás, y demás, y demás. Esto es una imagen que refleja la mentira histórica de la revolución cubana. Ellos que dijeron en este país, bueno, dijeron no, siguen diciendo. Lo dijo Johanna Tablada el otro día en el discurso a la gente de People of Forum. Aquí usted no verá a ningún niño en la miseria pidiendo limosna o viviendo en la indigencia. Tablada, ¿qué es lo que usted ve aquí? Yo veo un niño descuidado, yo veo un niño sin bañarse, yo veo un niño hurgando en la basura, yo veo un niño tratando de sobrevivir, cuando tendría que estar ese niño a esa hora de la noche, durmiendo y descansando, o estando en su casa con todas las condiciones, cartones jugando con un Playstation número 5. Sin embargo, los niños cubanos lo que tienen, claro, los niños cubanos de a pie, tus hijos, los tuyos, los que cuando tienen 11, 12 años tienen que recoger cartones, y cuando tienen 17 se los llevan para el servicio militar con las botas rotas. Esos que tú le entregas a los comunistas para que acaben con ellos, que se los entrega desde niño, porque hay algo que tienen que entender aquí los padres cubanos. Cuando usted permite que a su hijo lo disfracen del Che Guevara, usted está permitiendo que a su niño lo adoctrinen. Cuando usted permite que a su niño lo disfracen de policía, represor, usted está permitiendo que a su niño lo adoctrinen. Cuando usted permite que su hijo crezca en un ambiente de mentira, y usted acepta que esa mentira sea contada como verdad absoluta a su niño, usted es cómplice del adoctrinamiento que sufre su hijo. Mire para acá. Todos estos niños recordando a una momia comunista burguesa la vida entera, porque Vilma Espín no dejó nunca de ser aburguesada. Todo lo que ellos contra lo que ellos lucharon era la madre de Mariela Castro. Claro, de semejante incubadora no podía salir otra cosa que no el híbrido maligno de Mariela Castro. Que ahora Mariela Castro está denunciando, ella que no denuncia la miseria en Cuba, ella que no denuncia absolutamente nada, ella que no hace nada para ayudar a nadie, ella está denunciando que a la gente de People of Forum, los americanos comunistas que estaban allí aplaudiendo la gracia a ellos, bueno, los están acosando en Estados Unidos, los han detenido, les están preguntando por qué fueron a Cuba. Claro que hay que preguntarle si Cuba es un país patrocinador del terrorismo. ¿Le chequearon el teléfono? Ojalá se lo hayan chequeado. Ojalá que le hayan preguntado a la gente de People of Forum, deja ver las fotos de tus publicaciones en Facebook para que los vean al lado de ustedes, que forman parte de la lista de comunistas sancionados por varias administraciones norteamericanas. Sería muy bueno que las autoridades migratorias se den cuenta que todo americano y sobre todo los jóvenes que van a Cuba van a ser adoctrinados para que sean ellos los que destruyan este país desde dentro. Dime algo, Mariela, ¿por qué tú no te manifiestas en favor de los niños que no recojan cartones ni latas? Tú que te pasas la vida señalando todo lo que hacen otros países, tú que te pasas la vida viajando con el dinero ajeno, tú que no produces nada, por lo menos, hija, dedícate a criticar la mierda que tu familia construyó y que tú has ayudado a mantener explotando a un pueblo entero. ¿No te parece? Un poquito de dignidad te vendría bien, Marielita. Aunque sea un pequeño chapuzón de dignidad. Mira Mariela lo que se dedica a desprestigiar a la chica transexual que está presa después del 11 de julio. O sea, Mariela, la presidenta del CNSEX, la que tendría que estar velando porque a esa muchacha trans que la tienen metida en una cárcel de hombres, le den un trato digno, le garanticen sus medicamentos porque además es VIH positiva. Esta mujer está haciendo campaña de fusilamiento de la reputación y la madre de la chica lo está denunciando en redes. Imagínense ustedes. Esto es, estas son las entusas que te dirigen a ti. Esta es la entusas que prefiere callar ante tu miseria, pero sí visita los hoteles, los grandes bufés, sí come las grandes langostas, sí se reúne y hace las grandes fiestas. Estas, esta gente que está vendiendo la isla a pedacitos. Esta gente que puede disfrutar de todo esto. Mire para acá. Todo esto, todo esto para Mariela, todo esto para los comunistas, todo esto para los turistas y para ti, miseria, hambre, necesidad. Como por ejemplo esta madre que me envían esta foto, ha tenido que acostar a su hija en un huacal, en un huacal de vianda, allí ha acostado a la niña. Mire. Eso es lo que hay. Con esto es con lo que tú te conformas día a día, pueblo cubano. Esta es la manera en la que te humillan, esta es la manera en la que te desprecian, te demuestran el desprecio que sienten por ti cada vez. Mira, esta es la manera en la que tú vives. Mira a los ancianos. Esta mujer cuando tenía veintipico de años, seguramente aplaudía a Fidel Castro, seguramente soñaba con que la revolución triunfante, oye, la iba a llevar a nunca terminar en estas condiciones. Todo lo contrario. Es un pueblo engañado que prefiere seguir viviendo en la mentira a reconocer cuánto han sido usados y engañados. Eso yo no lo entiendo. No puedo entender cómo el pueblo cubano a esta altura prefiere seguir la mentira, prefiere seguir la deshonra de vivir en estas condiciones provocado por la dictadura cubana en el poder, en vez de pararse y decir, tú sabes qué, somos un pueblo que se han burlado de nosotros por todos estos años. Y yo entiendo que esta señora no tenga el valor de reconocer a esta edad la miseria por la que ha abogado. Yo eso lo puedo entender. Pero esta mujer debe tener hijos, debe tener nietos, debe tener vecinos, debe tener gente que la quiera o que la quiso. Mira lo que hay para ti. Mira. Una farmacia de guano sin medicina. ¿Por qué tú aguantas eso, cubano? ¿Por qué tú sientes que eso es lo único que tú mereces? ¿Y por qué te resignas a seguir manteniendo esta asquerosidad? Mira. Esto a mí no me asombra. Llevo de gusano en el arroz. Eso yo vi a mi abuela con ochenta y pico de años tener que escoger el arroz así pegadita a la mesa para sacarle todas las piedras, todos los gusanos, todos los nidos de gusanos. Esto es toda la vida. Yo recuerdo el almuerzo en los ochenta y pico, en la grande Jalameda, la escuela donde yo estudié en Camagüey, quedaban el chícharo con gorgojo del ochenta y pico cuando los rusos mandaban todo lo que le daba la gana a ellos. Y aún así al pueblo le daban chícharo con gorgojo y le daban arroz con gusano. ¿Por qué tú sientes que esto es lo único que hay para ti? ¿Por qué tú no te sacudes como un perro con pulgas? Y empiezas de cero y te equivocas y vuelves a empezar y te caes y te vuelves a levantar. ¿Por qué el pueblo cubano prefiere mantenerse humillado, miserable, mendigo, esperando una dádiva de la dictadura cubana? ¿Por qué? Cuando puedes ser tú el dueño de tu vida. Mira, acaba de llegar un barco con pollo. Te tengo una buena noticia. El pollo de mayo ya llegó. Mira ahí. De Estados Unidos. ¿Dónde está el bloqueo? Si el pollo que tú te comes, al que se lo venden, se lo dan de esta manera, llega de esta manera desde Estados Unidos, ¿por qué tú sigues repitiendo la mentira? ¿Por qué tú sigues dispuesto a aguantar esta mentira? Dime. Hay un solo camino para la libertad cubana. Y ese camino no es participar en el 5 de mayo como si fuera el primero. Ese camino no es seguir callado mientras otros gritan. No es seguir tirando fotos mientras otros alzan la voz por ti. Ese camino no es participar en un acto de repudio mientras tienes una cartera de Walmart. Así son de descarados. Y esta es la prueba fehaciente que somos nosotros desde Miami y desde Estados Unidos y desde todas las ciudades del mundo los que mantenemos a estos represores. Porque es mamá, porque es papá, porque es nené, porque no puedo, yo no puedo desprenderme, yo no pedí nacer de ellos, yo no elegí mi familia, pero usted puede elegir, decirle a su familia, si tú sales a reprimir a los cubanos, de mí tú no vas a recibir absolutamente nada. Tú también puedes tener dignidad, pero prefieres hacer algo que te hace sentir bien a ti por haberlos abandonado. Hay un camino, cubanos, y ese camino tú lo conoces. Ese camino no lo has transitado temeroso, pero todo cambiará en el momento en el que salgas a la calle determinando a ser libre. Ese camino a la libertad está en la calle. Cuba, dale pa' la calle. Cuba, pa' la calle, Cuba. Cuba quiere libertad. 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 Si usted lo que quiere es comprar al por mayor y ahorrar mucho más,